Muy buenos días señores comunicadores, perdón por la demora, esa demora se debió a que vengo de la casa de Nariño. El objeto de esta comparecencia ante los medios es el de compartir con ustedes un balance general de las actividades del sector durante el año que está próximo a terminar. Por eso me acompañan los comandantes de las distintas fuerzas quienes quedan naturalmente a disposición de ustedes para contestar las preguntas que deseen formular y cada uno de ellos dará una perspectiva de lo que ha sido el trabajo en las distintas fuerzas. Como ustedes saben la política de defensa y seguridad responde a las amenazas y a los desafíos de seguridad desde un nuevo enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal y el régimen democrático, el respeto por los derechos humanos y la construcción de legalidad. Esa es la razón de ser de la política de defensa y seguridad de la administración del presidente Duque. El fundamento de esta política es la construcción de una cultura de legalidad, respeto a los valores democráticos y a las autoridades como base de la convivencia y la seguridad. La cultura de la legalidad permite avanzar hacia una sociedad donde la comunidad vive y comparte pacíficamente por medio de la transformación de espacios para el desarrollo de la economía, la creatividad y el emprendimiento. Toda esta política parte de la base de que la seguridad tiene un valor democrático, la seguridad genera riqueza, la seguridad produce certezas desde el punto de vista físico y jurídico que son las que alimentan las posibilidades de inversión, creación de empresa, generación de más y mejores empleos y por supuesto hace posible avanzar hacia la equidad. Este año el Congreso de la República expidió la ley de veteranos que garantiza de manera integral y eficaz sus derechos. Es un gran paso adelante en el reconocimiento de quienes dedicaron su vida a la fuerza pública en las distintas fuerzas para efecto de garantizar la seguridad a los colombianos. De igual manera se creó el régimen de beneficios en aspectos psicológicos, laborales, sociales y económicos. Así mismo este año el Ministerio de Defensa y el ICETEX crearon un fondo para que soldados y policías con discapacidad, viudas, huérfanos o padres de los héroes fallecidos en acción puedan estudiar en cualquier universidad del país. El Centro Internacional de Desminado de Colombia, CIDES, hace parte ahora de la comunidad de centros de formación y educación de alianzas de esta organización. De igual manera se avanzó en lo relacionado con la construcción de integridad y prevención de corrupción. En este orden de ideas, en lo que ha corrido del año, 5.600 uniformados de las fuerzas militares y de la Policía Nacional han sido capacitados desde el 7 de agosto del año 2018. Con respecto a la directiva sobre armas, ¿qué debe tenerse en cuenta? Debe tenerse en cuenta las personas con inclusión de antecedentes de Dijín y Sijín. Se incluye también para esos efectos la consulta en procesos activos de la Fiscalía General de la Nación y los antecedentes del Registro Nacional de Medidas Correctivas por contravenciones al artículo 27 del Código de Policía. Y a estas personas, por supuesto, no son beneficiarias de permisos especiales. Con respecto a la protección a la vida, ¿cuáles han sido los resultados en lo corrido del año? El homicidio total ha disminuido de 12.157 casos a 11.923 casos. Y es un comparativo del 1 de enero al 12 de diciembre del año 2019. Es importante señalar que en 291 municipios no se han presentado casos de homicidio en lo corrido del año. Se está trabajando con el propósito de que el número de homicidios al final de este año sea el menor desde 1984. Y aquí todo esto va a depender del comportamiento de los colombianos en lo que resta de estos días de diciembre, la primera razón por la cual hacemos un llamamiento a todos los colombianos para que durante estas épocas de festividades navideñas conservemos los elementos necesarios de convivencia, de autocontrol y de autodisciplina que nos permitan avanzar en la disminución sustancial del número de homicidios. Con respecto a la libertad y la integridad, el secuestro disminuyó, esta es una cifra muy importante, en el 48%. Las lesiones personales también disminuyeron en un 17%. El hurto, que sin duda es una de las grandes preocupaciones que tenemos, registra distintos comportamientos. El hurto de vehículos aumentó, el hurto a personas aumentó, el hurto a comercios disminuyó, el hurto a residencias disminuyó, el hurto a entidades financieras disminuyó y la piratería terrestre también disminuyó. Señalo lo relacionado con el hurto porque como ustedes saben hoy será presentada por el señor presidente de la República de Medellín la política de convivencia y seguridad ciudadana y este tema del hurto será tratada por él en detalle en las horas de la tarde en el momento de la presentación de dicha política. Con respecto a la desarticulación de los grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, ¿cuáles han sido los resultados? Las neutralizaciones han aumentado en un 11%, han aumentado también en un 13% las neutralizaciones de miembros de los GAO, ELN, Clan del Golfo, GAOR, Caparrapos y Peluso respecto al mismo periodo del año anterior. Han aumentado también las neutralizaciones en 22% de los miembros de grupos delincuenciales organizados respecto al mismo periodo del año anterior. En este orden de ideas, en lo que tiene que ver con la lucha contra esos grupos delincuenciales organizados, 50 cabecillas han sido neutralizados. Del grupo delincuencial organizado 14, del ELN 16, de los grupos armados organizados residuales 6, de Pelusos y Caparro 5, del Clan del Golfo 9. Con respecto al desminado humanitario, es importante señalar que en el 2019 se ha registrado la cifra más alta de la historia de metros cuadrados despejados por técnicas de desminado humanitario. En lo corrido del año 19 se logró un aumento del 12% de metros cuadrados despejados por técnicas de desminado humanitario respecto al mismo periodo del 2018. También en lo corrido de este año se han destruido 400 minas antipersonal, artefactos explosivos y municiones sin explosionar. Y también en el mismo periodo se ha registrado 60 municipios libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal. En lo que tiene que ver hasta el momento, con la lucha contra el problema mundial de las drogas, hay que reiterar el trabajo que adelantan 150 grupos móviles de erradicación. La meta que tenía la fuerza pública a diciembre del 2019 era de 80 mil hectáreas. Hasta el momento, hasta el momento, porque seguimos trabajando, el número de hectáreas erradicadas haya superado esa meta y se va en 86 mil 542 hectáreas erradicadas. Es decir, hay una superación de la meta bastante significativa en esta materia. Y repito, es hasta el momento, porque el trabajo continúa desarrollándose de una manera muy organizada y muy eficiente, así que al final del año tendremos metas superiores en materia de erradicación por parte de la fuerza pública. De igual manera, como ustedes saben, se rompió la tendencia de crecimiento que se venía presentando desde hace años en materia de áreas de cultivos ilícitos. Y de acuerdo con el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2018 se registraron 169 mil hectáreas de coca frente a las 171 mil que se registraron en el año 2017. Es decir, se frenó la tendencia y hay un decrecimiento. Naturalmente, todas estas cifras hay que verlas consolidadas al final del año, pero lo importante es señalar que la tendencia es muy positiva en materia de esfuerzos de erradicación de áreas de cultivos ilícitos. De igual manera, es importante señalar que se han incautado más de 397 toneladas de cocaína con un valor estimado de 12 mil 729 millones. 12 mil 729 millones en el mercado de Estados Unidos. Asimismo, en lo corrido de 2019 se han incautado más de 366 toneladas de marihuana, 45% más respecto al mismo periodo del año anterior. Se han destruido 5 mil 330 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas, 21% más respecto al mismo periodo del año anterior. Y las incautaciones de base de cocaína han aumentado 40% frente al mismo periodo del año anterior. Con respecto a la lucha contra la extracción ilícita de minerales, se han desarrollado 896 operaciones, 581 unidades de otra maquinaria, lo cual implica un aumento del 67% con respecto al mismo periodo del año anterior. 341 unidades de maquinaria amarilla se han incautado. Estamos hablando de retroexcavadoras y bulldozers. Y hay 1.532 capturados por delitos relacionados con extracción ilícita de minerales. Sobre la lucha contra el contrabando. En el año 2019 se han realizado 20.226 aprehensiones de mercancía de contrabando. Y se han capturado 56 personas por contrabando de hidrocarburos. Eso quiere significar un 22% de incremento comparativamente con el mismo periodo del año anterior. Sobre la protección a la infraestructura crítica. Ha disminuido el número de voladuras de vías públicas en un 17%. Ha disminuido en un 32% la voladura de oleoductos. Se mantienen en los mismos niveles la voladura de torres de energía y voladura de puentes. Durante el gobierno del presidente Duque, es importante señalarlo, no se ha presentado ninguna voladura de torres de energía eléctrica. Este es el balance que queremos compartir con ustedes. Implica lo anterior, que hay avances significativos en muchas áreas, que hay identificación de peligros y de riesgos en otras áreas, que hay la indicación de que tenemos que continuar con estos esfuerzos, pero además incrementarlos en algunos puntos específicos. No me anticipo a lo que va a ser la presentación que hará el señor presidente Duque en las horas de la tarde, pero naturalmente hay muchos aspectos que tienen que ver con la política de seguridad y convivencia que ustedes conocerán en detalle una vez la presente el señor presidente de la República. Me ofrezco además en lo que tiene que ver con esa política a estar a la disposición de ustedes para explicarla en más detalle si ustedes lo consideran conveniente una vez sea presentada oficialmente por el señor presidente. Si ustedes me permiten, quiero darle la palabra a los comandantes. Señor general. Gracias, señor ministro. Bueno, muy buenos días para todos. Señor ministro, muchas gracias. Las fuerzas militares dentro del marco de la política de seguridad y defensa nacional y el plan de guerra bicentenario Héroes de la Libertad, durante el año 2019 focalizó sus esfuerzos en el desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para atacar dos grandes grupos de factores de inestabilidad en áreas geográficas que se determinaron en el plan de guerra. ¿Cuáles fueron estas áreas geográficas? Norte de Santander, región del Catatumbo, departamento de Arauca, límites de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, Punto Mayo, Pacífico Nariñense, departamento del Cauca, departamento del Chocó, Bajo Cauca Antioqueño, sur del departamento de Córdoba y sur de Bolívar. Y ahí adelantamos unas operaciones contra dos grandes grupos de factores de inestabilidad, contra los grupos armados organizados, contra el subsistema del mando y control. Y se desarrollaron unas operaciones muy importantes donde solamente ponemos el ejemplo de tres peligrosos cabecillas que fueron neutralizadas, alias Rodrigo Cadete, delgado residual. Del ELN, por ejemplo, se capturó al bandido alias Elefante, delegado de la Dirección Nacional, un golpe estratégico, y fue neutralizado en desarrollo de operaciones militares y policiales, alias Paco, la cabecilla de los pelusos. Asimismo, la ofensiva contra las estructuras delgado residual del ELN, de Pelusos, Clan del Golfo, ha sido permanente y persistente en todo el país. Asimismo, dentro de estas misiones, se atacaron fuertemente factores de inestabilidad relacionados con economías ilícitas. Pero para eso fue necesario proteger nuestra infraestructura, y se hizo énfasis en el fortalecimiento de los centros de operaciones para la protección de la infraestructura. También el control territorial ha sido fundamental, fortaleciendo el Plan Orus. Cerrado el mes de noviembre, ya teníamos mejor cubrimiento del 81% de los municipios, veredas y ríos que estaban priorizados en el plan de guerra. Y un factor importante en lo relacionado con el control territorial, tiene que ver con el cubrimiento del Plan Democracia al 100%. En lo relacionado también para combatir las economías ilícitas, como lo expresó el señor ministro en las cifras, una tarea importante para atacar la extorsión y el secuestro. Nuestros gaulas militares estuvieron en permanente coordinación con la dirección de gaulas de la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, donde se logró una importante neutralización de secuestros, de extorsiones y unas capturas. En las misiones contra el narcotráfico se emplearon absolutamente todas las capacidades de las fuerzas militares, tanto en erradicación como en interdicción. Solamente en erradicación empleábamos un promedio de 5.000 hombres diarios, acompañando los 78 grupos de erradicación que estuvieron operando en coordinación con Policía Nacional. Y en interdicción, la totalidad de la Brigada contra el Narcotráfico para el Ejército y fuerzas territoriales, las capacidades de la Armada Nacional en el Caribe, en el Pacífico y también las capacidades de nuestra Fuerza Aérea. Esto logró no solamente interdicción en el territorio colombiano, en aguas territoriales, sino también cooperación en el Caribe, Centroamérica y en Europa y los Estados Unidos. El ataque a la infraestructura de los diferentes ciclos del narcotráfico también fue muy efectivo, como lo mostró el señor Ministro en las cifras. Uno de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que es la preservación y defensa del agua, la diversidad y la biodiversidad, y los recursos naturales, estuvo materializado en dos conceptos operacionales. Atacar la minería ilegal, principalmente en los departamentos de Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Córdoba, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Bichada y Guainía. Ahí el trabajo de las Fuerzas Militares, nuestra Policía y con otras entidades relacionadas para atacar este flagelo, fue supremamente efectiva. Adicional de las operaciones sostenidas que tenemos en nuestros parques nacionales, principalmente en el suroccidente. La cooperación internacional también ha sido fundamental en el trabajo de las Fuerzas Militares. Y nos hemos focalizado en los ejercicios multinacionales y multilaterales con nuestros aliados estratégicos en la región. También la cooperación y la capacitación que hemos trabajado con la OTAN ha sido fundamental, además del despliegue de observadores en el Líbano y en la República Centroamericana y el trabajo que desarrolla el Batallón Colombia Número 3 en el Sinaí. El tema de la educación militar no solamente lo hemos enfocado hacia materias específicas del quehacer y del arte militar, sino también en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. capacitamos de manera específica a 37.848 militares en diferentes actividades y más de 89.515 actividades de capacitación extracurriculares. Quiere decir que siempre será la capacitación en derechos humanos y el derecho internacional humanitario, una transversal para todas las actividades que desarrollamos en el marco de nuestras operaciones. También se han activado nuevas unidades para mejorar el control territorial, para mejorar la seguridad en las áreas que ya dijimos anteriormente. Eso es, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted quiere agregar algo, general de casa? Sí, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Señores periodistas, buenos días. Yo quisiera agregar algunas cosas. Primero, pues dentro del plan de campaña del Ejército Nacional Bicentenario, donde estamos atacando todos los factores y todos los agentes generadores de violencia, lo que primero hicimos fue reforzar la política de defensa de los derechos humanos establecida por el Gobierno Nacional. El Ejército Nacional sacó unos lineamientos en donde incluye unas reglas de enfrentamiento en la cual cada hombre sabe qué hacer y qué no hacer en el campo de combate. Se actualizaron con los acuerdos internacionales, con las nuevas sentencias de la Corte, con la nueva jurisprudencia que se tenía en el momento. Y para esto yo puedo decirle que estamos dando resultados en este aspecto. Tenemos hoy menores recuperados que están en combate, que están disparando de las tropas y que han sido colocados a disposición de las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 180 menores de edad recuperados. Hemos capturado en combate 320 hombres que están disparando y que están en combate con las tropas. El año pasado fueron recuperados 198. En un 62% se incrementó. Han sido capturados heridos. Heridos que les hemos salvado la vida, que los hemos llevado a los centros hospitalarios. Con nuestras tropas 58 personas. El año pasado fueron heridos, recuperados 27 personas. Un incremento del 115%. A pesar de que en este año hemos tenido un incremento en los combates. El año pasado para esta fecha llevábamos 270 combates. Hoy llevamos 479. Un incremento de 77% de combates. Y no ha sucedido así en los muertos en desarrollo de operaciones. Que llevamos un 3% menos de los muertos en desarrollo de operaciones que los que se llevaban el año inmediatamente anterior. Estos lineamientos, estas políticas que están emanadas desde el señor Presidente de la República. Que nosotros los hemos asumido y que los hemos llevado hasta el último soldado. Para cumplir y estar dentro de la legitimidad que le corresponde al ejército y a las instituciones del Estado. En el tema de desminado, este año superamos las metas de los tres últimos años. Significa que en este tema iniciamos a aplicar tres metos. El manual con los caninos y el mecánico. Nos llegó a, llegamos a tener 108 municipios más libres de sospecha de minas. Asimismo, el incremento de tropas en el Bajo Cauca Antioqueño. Con la activación de la fuerza de tarea Aquiles. Para cubrir ese corredor de movilidad que viene desde Tibú. Donde el año pasado se activó también la Fúdura 3. Donde también pusimos a disposición la fuerza de tarea del sur de Bolívar. La fuerza de tarea Aquiles, que no solo cubre el Bajo Cauca Antioqueño, sino que también cubre el sur de Córdoba. Y con la Brigada 17 hace parte del Urabá Antioqueño y Chocuano. El incremento de tropas en el Cauca, donde tuvimos una situación especial. Y ya tenemos la Fúdura 4 trabajando. Estamos atentos a la activación de esta unidad, pero ya está en el área de operaciones. La activación del comando específico del Cauca, para integrar el mando, el control, para poder desarrollar las operaciones. Y la activación, la puesta en marcha de la Brigada Liviana de Caballería. Esto lo que hace es fortalecer lo que ya se viene desarrollando para ser más efectivos. En conclusión, el Ejército Nacional, en este año 2019, tiene un 26% superior de efectividad con respecto a los resultados operacionales del año inmediatamente anterior. Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, General Almirante. Señor Ministro, buenas gracias. Muchas gracias, señores medios de comunicación, cordial saludo. También, complementando lo expuesto aquí por el señor Ministro y por mi General Navarro, decirles que, por supuesto, la Armada Nacional también continúa comprometida, como establece el Plan Bicentenario de Héroes de la Libertad, en los diferentes aspectos. No solamente en el compromiso que tenemos en el uso de la fuerza, sino también en la responsabilidad que tenemos en el acompañamiento a las comunidades, en lo social, en las diferentes jurisdicciones de la Armada Nacional. Hemos continuado participando, fortaleciendo el concepto de la conjuntura y la coordinación frente a la amenaza persistente, como bien lo mencionó el Miguel Navarro. En las áreas de responsabilidad tenemos influencia importante de estos grupos sanados y organizados, como el ELN, Carre de Ciudad, Claude Negolfo y Puntilleros, en donde se lograron importantes resultados, como les menciono, en una coordinación con nuestras fuerzas institucionales, procurando los resultados que aquí ya se demostraron. Por otra parte, en la lucha contra el narcotráfico, destacar que Colombia demostró una vez más el compromiso y el liderazgo regional y mundial frente a este flagelo. Este año logramos realizar la versión tercera y cuarta de la campaña Naval Orión, que al final del día convocó la participación de 22 países, no solamente de la región, sino de Europa, así mismo con muchas agencias internacionales, logrando además superar el récord histórico de incautación tanto de cocaína como de marihuana. Y mandando un mensaje claro al mundo de que Colombia no baja la guardia en términos, precisamente, de este gran flagelo que le hace daño a la comunidad internacional. En el tema del desminado, también la Armada Nacional tiene una responsabilidad en los departamentos del Caribe, en donde está la Fuerza Naval del Caribe, en donde este año logramos dejar libres de sospechas tres municipios, Corozal, Cincelejo y Palmitos, en el departamento de Sucre, alcanzando más de 61.000 metros cuadrados despejados de desminado militario. En la lucha contra la extracción ilegal de yacimientos, que también tiene un impacto importante en relación con la protección del medio ambiente, también un esfuerzo conjunto y coordinado, logramos importantes capturas, logramos la incautación de más de 200 dragas, así como maquinaria pesada y amarilla incautada y destruida, y así mismo desmantelando 28 minas, que tanto daño le hacen, por supuesto, a los ríos que terminan siendo contaminados. Una responsabilidad muy importante también de la Armada Nacional es el esfuerzo que hacemos en los mares y ríos relacionados con la protección de la vida humana en el mar. Este año, en 144 operaciones que llevamos a la fecha, han sido rescatadas 636 personas, asimismo evacuadas 243 y ayudado a recuperar 51 embarcaciones que por diferentes motivos quedan a la herida en los mares de nuestras jurisdicciones. En el tema de atención de desastres, también hay un esfuerzo importante considerando esas épocas de invierno. La mayoría de las cuencas de los ríos principales de este país se desbordan, logrando a la fecha beneficiar y rescatar a 521 familias que consolidan más de 2.600 adultos y niños que continúan siendo afectados por estados de desastres naturales. Continuamos haciendo también presencia en el Departamento de Archipiélago de San Andrés y Providencia de Santa Catalina, garantizando los derechos históricos de los reizales, frente a ese desafortunado fallo de la Corte Internacional de Justicia, en donde para este año logramos, además de inmovilizar embarcaciones de otros países que sin autorización pescan de manera depredatoria en nuestras aguas, incautando más de 15 toneladas de caracol pala y la captura de 29 personas precisamente por lo mencionado anteriormente. En términos de la proyección regional que tiene nuestra institución, en este año participamos en 11 operaciones internacionales, en el concepto que denominamos mostrando la bandera, mostrando nuestro tricolor y también dando un mensaje de ese compromiso a nivel internacional en términos de las diferentes amenazas que se circunscriben, no solamente en el ministerio, sino en el mundo. Participamos en operaciones comunitas, ejercicio de acolper, que es un ejercicio tripartita entre Brasil, Colombia, Perú, ejercicios de guerra antizomarina con la marina norteamericana, y otros ejercicios, insisto, de importante connotación a nivel internacional. Por otra parte, en el tema de educación y ciencia y tecnología, continuamos con el fortalecimiento de la movilidad académica de los alumnos de las escuelas de formación de nuestra institución, en donde en coordinación y apoyo de países como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos y Chile, estamos haciendo unos intercambios que proyectan de una mejor forma esa experiencia profesional de nuestros oficiales, pero también haciendo un esfuerzo importante en el fortalecimiento de los diferentes idiomas. Este año, decir que también logramos la reacreditación del programa de tecnología, la edad de bibliografía en la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla, que nos deleja un gran compromiso con la alta calidad de la educación brindada a los integrantes de nuestra institución. En cuanto a la gestión institucional, este año logramos además fenecer las cuentas de 2017 y 2018 por parte de la Contraloría General de la Nación, un asunto que teníamos pendiente. En la gestión interinstitucional, continuamos con el desarrollo de los diferentes foros de alcaldes y gobernadores en las fuerzas navales, que nos permite precisamente articular esa gestión interinstitucional que es necesaria hacer por conducto de los comandos de su fuerza con esos gobernadores y alcaldes que hacen parte y presencia en la jurisdicción de la Armada Nacional. Por otra parte, también en términos de ese apoyo social que pesta a la Armada Nacional, hemos logrado gestionar en el presente año más de 34 alianzas productivas en 24 municipios de 17 departamentos de Colombia, por un valor de más de 14.700 millones, que logran beneficiar un total de 15.379 colombianos, entre campesinos, indígenas, afrodescendientes y reizales. Lograron desarrollar también proyectos ambientales por más de 199 millones, específicamente en cuatro proyectos que tuvieron un impacto muy importante, tres de arborización y uno de educación ambiental, logrando de esta manera beneficiar directamente a 8.159 habitantes a través de estas gestiones interinstitucionales con entidades como alcaldías, corporaciones, autónomas, organizaciones gubernamentales y empresas privadas. En cuanto a embarcaderos fluviales, también la Armada Nacional, en coordinación con Gotecmar y con las gobernaciones, logró acopiar recursos a través del Sistema General de Regalías, en donde por un valor de 3.956 millones de pesos, se suministraron e instalaron artefactos navales que les permiten además a esas poblaciones ribereñas de los principales de los ríos de Colombia, tener unas facilidades de acceso y de salida de esas poblaciones en donde mejora, por supuesto, la calidad de vida y el tema de la llegada y salida de los insumos y los productos agrícolas, pesqueros o ganaderos que se producen en esa región. Para decirles finalmente que logramos desarrollar 59 jornadas de apoyo al desarrollo en esa responsabilidad social que tenemos con las diferentes comunidades a lo largo y ancho del país, teniendo un impacto fundamental en beneficio de más de 32.000 habitantes de nuestro país. Abarancado con esto, desarrollamos también unas operaciones de acción integral a lo largo de los ríos en donde hacemos presencia y en campañas denominadas que han tenido alguna visibilidad por los medios de comunicación, como son Navegando al Corazón del Pacífico, Voraje Mágico, Marbelera Mágico, y Navegando al Corazón del Atrato en donde, como lo mencioné, hay un pacto muy importante desde el concepto de responsabilidad social de la Armada Nacional. Muchísimas gracias. General, gracias, señor ministro. ¿Sí, señor? Sí, señor. Salud muy especial para todos ustedes y aprovecho la oportunidad para desearles unas felices fiestas. Bueno, yo voy a empezar por el final. Quiero decirles que la Fuerza Aérea Colombiana ha logrado incrementar su efectividad con respecto al año anterior en 73.9%. Y quiero explicarles de manera muy resumida cómo ha sido posible esto. La Fuerza Aérea Colombiana inició el año 2019 saliendo de un proceso de transformación, una introspección que la llevó a revisar toda su organización, de manera que logró concentrar todas sus capacidades en tres grandes comandos que le permiten tener una visión mucho más holística y sistémica de la fuerza y emplear mejor sus capacidades. Y para atender los requerimientos que demanda el plan de guerra, la Fuerza Aérea Colombiana diseñó un plan que reubicó sus aeronaves y sus capacidades para poder atender las áreas prioritarias para el desarrollo de las operaciones, asignando 50 más aeronaves de las 100 que ya tenía asignadas para las operaciones y sus capacidades al servicio de estas operaciones para garantizar la seguridad en el territorio nacional. Y es así como reubicando estas aeronaves pudimos ser mucho más oportunos, precisos y contundentes, de manera que los resultados que presentó el señor ministro hablan de esa estrategia que nosotros logramos implementar para apoyar la gran estrategia del gobierno nacional para enfrentar todas las amenazas. Uno de los grandes aportes que la Fuerza Aérea Colombiana puede hacer dentro de este proceso de revisión de su organización para enfrentar las amenazas presentes y las emergentes es el desarrollo de una estrategia de largo plazo que obliga a revisar el tamaño de la Fuerza hasta el año 2042. Y es así como estamos buscando ser mucho más eficientes. Pasamos de volar en el año 2011 más de 90 mil horas para iniciar este año con 57 mil horas asignadas. No obstante, la reducción en el número de horas hemos logrado cumplir la misión, hemos logrado ser muy contundentes contra las amenazas, pero también hemos sido muy oportunos atendiendo muchos otros requerimientos del país como las operaciones humanitarias, el traslado aeromédico, la extinción de incendios, entre otras. Una de las grandes amenazas que estamos enfrentando para apoyar esta gran estrategia de combatir las economías ilegales y las economías criminales, es decir, el narcotráfico, ha sido la interdicción aérea, no solamente negándole el espacio aéreo a las aeronaves realizando un puente aéreo entre Sudamérica y Centroamérica para llevar droga con destino a los Estados Unidos y a Europa. Y es una cifra que podemos mostrar, una reducción bien importante. En el año 2003, hace 16 años, cuando empezamos a llevar nuestros registros de interdicción aérea, más de 600 aeronaves violaron el espacio aéreo colombiano sirviéndole al narcotráfico. Después de haber construido una importante capacidad para el control del espacio aéreo y fortalecer nuestras capacidades y el entrenamiento de nuestras tripulaciones, hemos logrado reducir ese número a solamente nueve trazas territoriales que han violado el espacio aéreo este año, de las cuales ocho fueron neutralizadas. Pero conscientes de que muchas de estas aeronaves están rodeando el espacio aéreo colombiano con destino hacia Centroamérica, hemos logrado construir importantes planes de operación que en este momento se encuentran vigentes con un importante número de países en Centroamérica y el Caribe, que nos permiten bajo el auspicio de nuestro gran aliado estratégico, los Estados Unidos, realizar operaciones fuera de fronteras. Estos países que vienen en Colombia un gran referente para combatir el narcotráfico nos han abierto sus espacios aéreos, de manera que nosotros estamos operando o siguiendo estas aeronaves una vez son detectadas hacia Centroamérica y el Caribe. Tenemos importantes acuerdos con República Dominicana, por ejemplo, y estamos desarrollando importantes operaciones. Justo ayer terminamos unas operaciones en Centroamérica, en Guatemala, en donde logramos ahora interceptar algunas aeronaves al servicio del narcotráfico, que ya no son los monomotores, aviones pequeños que otra hora se utilizaban, sino aeronaves tipo jet de alto rendimiento, que entre otras están violando los espacios aéreos y poniendo en riesgo la aviación civil. La última interdicción que logramos hace dos días nos permitió neutralizar una aeronave bimotor jet en Guatemala, que llevaba en su interior 2.575 kilogramos de cocaína, solamente en una operación, y estamos esperando los resultados de otra aeronave que fue interdictada ayer en territorio mexicano. Nos preparamos para el futuro, después de una celebración de los 100 años de la Fuerza Aérea, que mucho más allá de ser conmemoraciones en diferentes territorios, en diferentes lugares del territorio nacional, empezó esta celebración el año anterior, en noviembre, con la construcción de una capacidad muy importante para el país, que fue la ubicación en el espacio de nuestro primer satélite al servicio de los colombianos. Y estamos tratando de fortalecer esa capacidad que, entre otros propósitos, tiene el de ayudarnos a cuidar nuestros parques y nuestros recursos naturales. Pero también estamos trabajando en esa gran estrategia del 2042, estamos planteando la reposición de algunos equipos y la modernización de la flota para poder construir nuevas capacidades que nos permitan cumplir a cabalidad nuestra misión constitucional y nos permitan proyectarnos a futuro. Señor Ministro, creo que de esta manera resumo muy globalmente lo que está haciendo la Fuerza Aérea y cualquier detalle que se requiera conocer al respecto, estaré presto a responder a sus preguntas. Muchas gracias, Ministro. Gracias. Señor Ministro, me voy a dar recomendaciones de Fuerza, distinguidos periodistas, muy buenos días. En primera instancia, la Policía Nacional de Todos los Colombianos viene cumpliendo su plan estratégico institucional 2019-2022 con cuatro horizontes estratégicos. El primero de ellos, la convivencia, por supuesto muy importante, la disrupción del crimen y disminución del delito, integrar y aumentar la red de participación cívica y por último la cooperación internacional integral y dinámica. Estos cuatro horizontes también los hemos fortalecido con tres pilares institucionales. El primero de ellos, una policía para la gente, el segundo, una policía que se transforma para servir mejor y tercero, una policía que piensa en sus policías. Hemos avanzado indudablemente en este plan estratégico, no obstante, hay muchos retos y desafíos que persisten en los cuales seguimos oradando todos los días para que tengan mejores resultados. Uno de los planes que hemos diseñado desde el año anterior ha sido el plan choque. El plan choque en sus diferentes fases. El plan choque en la última fase se llama Construyendo Seguridad y les quiero decir que para fortalecerla este año hemos demostrado contundentemente el incremento a 1.909.000 personas de la red de participación cívica. Por otra parte, el desarrollo operacional permitió la materialización de más de 670 operaciones en contra de grupos de crimen organizado y 169 de ellas se han concentrado en zonas de miedo en los sitios específicamente considerados anteriormente como las ollas de tráfico y venta de estupefacientes. Se han ejecutado así mismo más de 6.600 actividades de control y disuasión. Importante mencionar que dentro de estas actividades aparecen unos resultados notables. Varios de ellos en contra del consumo de estupefacientes afectando específicamente a niños, niñas y adolescentes. Podemos mencionar algunas cifras para referencia. En el total de comparendos únicamente contra el consumo de estupefacientes tenemos más de 432.000 comparendos. Dentro de ellos hemos incautado 370 kilogranos en medio de dosis mínimas la mayoría de ellos preocupante de marihuana pero también se han encontrado en el consumo de bazuco de base de coca y de cocaína. Importante decir que de ellos comparendos se han impartido para destruir más de 420.000 para hacer honor a la tarea que nos ha impuesto nuestro señor presidente de la república. De estas actividades en todo el país que se han desarrollado hay algunas ciudades que han sobresalido en la lucha contra el tráfico de estupefacientes tanto en la ciudad de Bogotá en Cundinamarca en la metropolitana del Valle de Aburrá en la metropolitana de Cali y asimismo en la ciudad de Pereira. Tenemos en el ámbito penal por supuesto la integración de la incautación de estupefacientes de diferentes modalidades más de 665 toneladas tanto por parte de la Policía Nacional tanto de marihuana cocaína base de coca y bazuco y entre ellos no estamos contemplando la incautación de drogas de síntesis o sintética que tanto malestar trae a las familias de todos los colombianos. Hemos para cumplir con esta tarea hemos hecho más de 2.800 allanamientos y hemos hecho más de 71.000 capturas. Por otra parte dentro del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana con la totalidad que hemos registrado en este año de multas tenemos más de 1.500.000 multas por supuesto por aquellas personas que están adelantando actuaciones en contra de la convivencia o de alguna manera afectando la seguridad de sus semejantes. En el tema de homicidios para complementarlo hemos de manifestar que están priorizados en Colombia 50 municipios en ellos se concentra el 55% de los casos pero en 23 de ellos tenemos ya y hemos logrado una contención de este delito es decir un resultado notable. Por otra parte hemos trabajado bastante en disminuir los homicidios por niñas ya tenemos una cifra del 20% obtenido a lo largo del año 2019 y así mismo hemos trabajado en tranza contra las lesiones personales porque muchas de ellas se pueden convertir en delitos que afectan también la convivencia y seguridad ciudadana. Por otra parte no es menos importante mencionar que la extorsión tiene una disminución del 2% del territorio nacional no obstante en todas nuestras campañas está el crear conciencia en la misma comunidad para que se sigan denunciando para nosotros la importancia de la denuncia nos da la posibilidad de iniciar una investigación criminal con nuestra Fiscalía General de la Nación Por otra parte en generalidades del desempeño institucional tenemos que la Policía Nacional materializó en el año 2019 hasta la fecha 230.000 capturas de las cuales más de 33.000 se encuentran en condición de captura intramural en establecimiento carcelario y por supuesto algunas de ellas la mayoría 189.000 en fragancia y 40.000 por orden judicial asimismo hemos capturado más de 5.500 personas quienes han cometido homicidios y más de 29.000 personas capturadas por hurto a personas importante también mencionar que en los resultados integrales de la lucha contra el narcotráfico en esta tarea también lamentablemente ha perdido la vida no solamente un policía un civil erradicador sino que hemos tenido 15 policías heridos y fuertemente lesionados informar también que la Policía Nacional en esta lucha incesante contra el narcotráfico o el tráfico de estupefacientes hemos logrado destruir a lo largo del año más de 2.200 infraestructuras para el procesamiento de drogas ilícitas tanto en laboratorios rústicos como para el procesamiento de cloridato y cocaína hemos capturado 187 personas que se han logrado entregar a la Fiscalía General de la Nación con fines de extracción específicamente por narcotráfico y asimismo bienes que se han ocupado han sido alrededor de 23.000 y más de 10.000 bienes presentados con fines de extinción del derecho de dominio a nuestras autoridades competentes y en el marco de esta actuación tenemos 104 organizaciones que han sido desmanteladas importante mencionarles a ustedes que la línea 167 que fue activada para recibir información con base en estos propósitos tenemos que 87.000 llamadas hemos recibido no obstante las investigaciones redundan alrededor de 945 que efectivamente nos han producido algunos resultados para mencionar a la comunidad en los resultados contra crimen organizado también podemos destacar que se han desarrollado 179 operaciones que han permitido capturar más de 1.800 personas e incautar más de 392 armas y por otra parte destacar dentro de las muchas operaciones que hemos realizado algunas de ellas integradas con todas nuestras fuerzas militares y por supuesto con la Fiscalía General de la Nación otras que ha realizado específicamente la policía entre ellas la operación AREN capturada de las Pepe por supuesto un cabecilla destacado de los Pelusos la operación Orinoquía con la neutralización de Rodrigo Cadete un resultado notable con nuestras fuerzas militares operación Orinoquía 3 con la captura de las Alejandro y de las Lenin estos eran conocidos como cabecillas pseudo político de masas específicamente del Gabor E7 operación Orinoquía 6 con la neutralización de alias el negro de edad un cabecilla de la Comisión de Finanzas del Gabor E7 la operación San Jorge 5 donde se neutralizó alias Guacharaco cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Tarazada del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN la operación San Jorge 6 con la captura de alias Mano Clinton un sujeto tremendamente importante que era suplente de la dirección nacional del ELN así mismo la operación Quirios con la captura de alias Cuarentano del Estado Mayor del Clan del Golfo un golpe contundente la operación San Marcos que se realizó en los últimos días donde se dio la captura de alias Pipe Montoya familiar de reconocido narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos del norte del valle y quien indudablemente estaba recolectando grandes cantidades de dinero a quien le fue hecho la extinción del derecho de dinero de más de un billón de pesos en Colombia y para también decir que seguimos trabajando en acciones preventivas específicamente para proteger a nuestros líderes sociales tanto interlocuciones programas campañas y atención a poblaciones vulnerables así mismo como activaciones de ruta medidas preventivas consejos tácticos consejos de seguridad y activaciones de la capacitación y la sensibilización de nuestro personal y para finalizar cifras lamentables del esquema de la dedicación de la entrega y el cumplimiento de nuestro sagrado por parte de la policía nacional donde hemos tenido a lo largo del año 67 policías asesinados en servicio nuestro sentimiento de solidaridad con sus familias y decirle que muchos de ellos fueron asesinados con armas de fuego armas contundentes y con acciones terroristas esperamos prontamente nosotros esclarecer cada una de estas actividades y poner bajo las rejas a quienes han maltratado la integridad de nuestros policías de Colombia muchas gracias de esta manera queridos comunicadores culminamos este encuentro con ustedes tendiente a mostrar resultados este año y llamamos la atención en el sentido de que el hecho más destacado del día será la presentación que hará el señor presidente de la república en las horas de la tarde sobre la nueva política de seguridad y convivencia estamos a sus órdenes no tenemos infortunadamente mucho tiempo yo tengo que retirarme pero si debo hacerlo por supuesto que seguirán los comandantes a la disposición de ustedes una pregunta ustedes están a cortas de erradicar este año 90 mil hectáreas de coca pero cuál es el comportamiento de la reciente no quiero anticiparme a los resultados en concreto esperemos que el año termine pero se está trabajando con toda intensidad para efecto de obtener un gran resultado y escúseme que no le hable de cifras concretas porque ustedes saben que estos son temas muy sensibles se está avanzando día a día hay un nuevo esfuerzo de manera que una vez culmine el año con el mayor gusto compartiremos con ustedes todas las cifras propias de ese esfuerzo de erradicación pero si debo decirles que estamos haciendo un esfuerzo gigantesco y lo vamos a continuar haciendo en los días que restan este año no quiero meterme en esos detalles yo me pongo a disposición de ustedes con el mayor gusto para compartir los detalles que sean del caso una vez el señor presidente de la república haga la presentación oficial de la política y hay muchos elementos es una política integral es multidimensional es incluyente de manera que seguramente cuando ustedes la conozcan con mayor detalle tendrán muchas preguntas y por supuesto que estaremos a la disposición de ustedes para responderlas ministro no le preocupa que hayan en medio algunos generales que estén cuestionados que estén cuestionados por investigaciones que están realizadas en el después de la fiscalía y que de alguna manera pues ya tienen el ascenso a mayor general por ejemplo en estos casos y que algunos de ellos tengan investigaciones por homicidio en persona protegida no mire para efecto de cumplir todos los trámites requeridos en materia de ascensos se cumplieron todos los pasos legales requeridos todos los pasos legales requeridos sin excepción alguna en ninguno de los casos hay medida de aseguramiento hay llamamento a juicio hay resolución de acusación y todos ellos todos ellos tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso hay que tener en cuenta que en Colombia nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio con las formas propias que están establecidas en la constitución y en la ley de cada proceso Ministro de Naciones Unidas hace una observación sobre la competencia de la justicia que va a limitar para el caso de la muerte de la cruz la pandemia también dice que no hay garantía frente a este caso esa es una decisión del Consejo Superior de la Judicatura en el caso de tu ministro que información no tenemos información adicional nueva hay un herido hay perdón un muerto dos heridos graves dos heridos leves y se continúa adelantando la tarea de averiguación necesaria para efecto de determinar exactamente que fue lo que sucedió se está avanzando en eso Ministro sobre lo que dijo el presidente Duque de una alerta de atentado en contra de que iban a utilizar una persona con enfermedad terminal supuestamente de eso ¿qué información tiene? no la que dio el señor presidente de la república no es además la primera vez que se da a conocer pública ante ese intento criminal por parte de distintas organizaciones de manera que son suficientes los detalles que el presidente Duque dio sobre ese aspecto Ministro ¿quién está detrás de esas amenazas contra el presidente? no voy a ir más allá de las declaraciones que dio el propio presidente Duque pero naturalmente dicho por el presidente de la república hay que rodearlas de total credibilidad ¿nos podrían contar un poco lo que pasó ayer durante la marcha contra la reforma tributaria? entendemos que hay dos personas heridas uno de ellos grave en uno señor general usted quiere dar detalles muchas gracias por la pregunta el día de ayer un grupo de personas aproximadamente de 100 se fueron desplazando por las vías de la ciudad de Bogotá hacia el norte específicamente bloquearon inicialmente el deprimido de la calle 94 no obstante tuvo el acompañamiento oportuno de la policía nacional posteriormente se dirigieron por la carrera 7 al parque la 93 posteriormente carrera 7 hasta la calle 72 y allí específicamente iniciaron un bloqueo de una obstrucción de vía pública primer delito que cometen estos actores después de ello intentaron vandalizar por vías de hecho cogieron un vehículo de transporte masivo segundo delito que pueden cometer y allí ya tenían pinchado el vehículo razón por la cual fue necesaria la intervención de nuestros mar para recuperar la tranquilidad y garantizar todos los derechos constitucionales de los demás ciudadanos así mismo como tercer delito enfrentaron y lanzaron objetos peligrosos contra los integrantes de la policía nacional e incluso tratando de amenazar de alguna manera a los transeúntes por el lugar tercer delito que se cometía la intervención del ESMA permitió que ellos se recluyeran dentro de las instalaciones de la universidad pedagógica posteriormente y después de estar dentro de la universidad se informó de dos personas lesionadas uno de ellos afectado en su rostro y una dama afectada en una pierna la misma policía solicitó que vinieran para atenderlos oportunamente en la información que se tiene hasta el momento seguramente las autoridades establecerán cuáles fueron las razones y los motivos y con qué elementos realmente se mantuvieron estas afectaciones en la integridad física de ellos yo quiero agregar sobre este punto lo siguiente para que no haya dudas respecto de lo que es la política del gobierno del presidente Duque los grupos antidisturbios existen en muchos países del mundo en concreto existen en 125 países todos los países del mundo donde existen los grupos antidisturbios se rigen naturalmente por las normas nacionales pero por supuesto que acogen toda la reglamentación internacional en la materia ese es el caso de Colombia la resolución que rige el funcionamiento del ESMAD en todos sus aspectos respeta las normas internacionales respeta las normas regionales y respeta por supuesto las normas internas de jerarquía constitucional o de rango legal de otro lado hay que tener presente porque la pedagogía hay que continuar haciéndola que los grupos antidisturbios existen para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y en lo que tiene que ver con la protesta democrática tienen el propósito de garantizar la manifestación libre de la expresión pacífica y democrática de los ciudadanos y para garantizar el libre ejercicio de esos derechos naturalmente intervienen los grupos antidisturbios cuando quiera que hay vandalismo cuando quiera que hay violencia cuando quiera que hay criminalidad que es lo que ha sucedido en este caso así que las expresiones pacíficas y tranquilas se respetan y la fuerza pública la garantiza la violencia la criminalidad y los atentados y los delitos naturalmente la obligación de las autoridades es ejercer la autoridad legítima del estado en esa materia ahora bien cuando quiera que se presenten comportamientos individuales que pudieran implicar violación de leyes normas o reglamentos por supuesto que se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades competentes para que sean ellas las que determinen en casos concretos y específicos si se cumplieron debidamente las normas leyes y reglamentos o no sucedió eso es muy importante lo que usted señala es muy importante que usted señala lo que esos grupos están haciendo y por supuesto que la respuesta está en la constitución en las normas en los reglamentos y en la ley por eso es que tiene que intervenir el grupo antidisturbios cuando quiera que se presentan esos actos de vandalismo y de violencia ministro pero más allá de ese tema hay un trabajo de inteligencia para poder determinar quienes son estos que conforman este grupo y poder proceder penalmente contra ellos las autoridades están cumpliendo con su deber las autoridades están acudiendo a todas las herramientas de naturaleza constitucional y de rango legal que están a su disposición por supuesto que la tarea de inteligencia es fundamental por supuesto que la acción cuando corresponda dentro del marco de la constitución y de la ley es fundamental así que para responder su pregunta debo decirle que la acción de la fuerza pública es integral eso sí dentro del marco de la constitución y de la ley ministro frente a lo del ESMAR que usted acaba de señalar básicamente eso es lo que usted le contestaría al senador Antonio Sanguino frente al recurso que te puso para que se ponga no no esa es la respuesta que se le da a la opinión pública esa es la explicación que se le da a la opinión pública esa es la pedagogía que hacemos permanentemente de manera que esto no tiene un destinatario único ministro pero cuando usted ha habido abuso de la fuerza pública en la manifestación no me corresponde a mi precisarlo se trata de la averiguación que se haga sobre casos concretos por parte de las autoridades competentes son esas autoridades las que tienen de conformidad con la constitución y la ley la facultad para investigar y para pronunciarse respecto de conductas individuales muchas gracias a ustedes un abrazo gracias gracias